¿En qué consiste este asilo político? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y si nos puede dar más detalles de qué planea hacer cuando Evo Morales esté aquí en México. Bueno, hay muchas cosas que me preguntas que todavía no sabemos y dependen de decisiones que Evo va a tomar. ¿Dónde va a vivir? Pues es una decisión de él. ¿Qué obligaciones tenemos respecto a él y a quienes le acompañen y a otros que van a llegar? Y lo que México tiene que hacer y está obligado a hacer por la ley, por su constitución, es ofrecer las garantías a esas personas de que estarán seguros en nuestro país. Entonces, ahora, los detalles de eso no te los puedo dar ahorita, porque no he hablado de eso con Evo. No nos ha dado tiempo. Ayer la cosa era salir, garantizar su integridad, que no corría peligro su vida y que pudiera trasladarse a México. Ya estando aquí, pues estaremos platicando con él. Vamos a ver qué decisiones toma él y seguramente les comunicará las que a él corresponden. El Estado mexicano lo que tiene que hacer es asegurar, garantizar su integridad. Y es lo que vamos a hacer. Ya veremos qué solicita, tampoco sé si lo va a solicitar. Las electorales de Bolivia determinan que ganó las elecciones de manera ilegal o con alguna trampa. ¿Se revocaría este asilo? ¿Y si se va a extender a algunos de sus familiares? El asilo no se puede revocar. El asilo se ha concedido, ayer hizo una explicación, a un presidente en funciones electo constitucionalmente para terminar su periodo en enero del año 2020. Las fuerzas armadas salen en conferencia de prensa y le piden su renuncia. Eso en cualquier país del mundo se llama golpe. No tiene vuelta de hoja. El orden constitucional está interrumpido. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede en Bolivia. Es muy difícil que yo te especule ahorita qué sucederá en los próximos días. Pero para efectos prácticos, Evo Morales fue electo por el pueblo de Bolivia en una elección no cuestionada para regir los destinos de ese país de acuerdo a su constitución hasta enero del 2020. Las solicitudes de asilo sí han aumentado, pero se las iríamos informando en detalle una vez que estén a salvo las personas, porque de otra manera los podemos poner en riesgo por la circunstancia que está atravesando Bolivia. Entonces, respecto a la familia, necesitamos que él nos determine, nos dé a conocer cómo van a manejar esa situación. No lo sé todavía. Si bien es entendible este rescate que se hace al presidente Evo por cuestiones humanitarias y, digamos, hasta por aminorar la violencia en el país, ¿por qué el gobierno de México o este gobierno que todos los días ha defendido las leyes, el respeto a las leyes, a la constitución, a la democracia, a la no reelección, ¿por qué no se ha expresado con la misma contundencia respecto a la violación a la constitución de Bolivia y al referéndum y al afán reeleccionista de Evo Morales? ¿Por qué no la misma contundencia? Eso por un lado. Y por el otro, Evo dijo que ayudará… bueno, antes de volar a México, Evo dijo volveré con más fuerza y energía. ¿Ayudará el gobierno mexicano a operar el regreso de Evo a Bolivia con más fuerza y energía? A ver, México no es un país que haya hecho evaluaciones o se considere que deba hacer evaluaciones sobre los procesos de reelección en América Latina. Ayer decía yo que México es de los pocos países donde está prohibida la reelección. Ha habido numerosas reformas constitucionales en América Latina respecto a procesos de reelección. Y en ninguno de los casos México ha fijado una postura en contra. Porque ¿por qué México va a determinar qué proceso político se va a hacer en un país de América Latina si va a haber reelección o no va a haber reelección? O sea, sería contradictorio con nuestro principio de no intervención. Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. El derecho de asilo es proteger la vida. Esperen un segundito porque me está sonando esta cosa. Lo que se hizo fue proteger la vida de la persona que se consideraba que estaba en peligro. Eso es el derecho de asilo de México. Y eso es el valor que tiene. Proteger. Pido una disculpa. Ya pasamos el espacio aéreo. Así me entra yo toda la noche. Bueno. Es proteger la vida, la integridad de la persona. No es una calificación política el derecho de asilo. Pero aquí la pregunta de fondo es. ¿Tenía México o no que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo Morales? Sí. Y eso la historia lo va a reconocer. Bueno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video